Vamos ahora a conocer un emprendimiento científico y que es muy útil en este contexto de pandemia por coronavirus. Se trata de un kit creado por un grupo de chilenos que permite detectar el COVID-19. Así usted se evita, por ejemplo, ir a un centro asistencial o a un laboratorio. Daniela Valdés nos va a entregar más detalles. Buenos días, Daniela. Hola, Priscila. Muy buenos días. Ya está lo creado y acá también está elaborado por chilenos este kit que permite entonces poder llevar a cabo la estrategia de testeo masivo que también ha implementado el gobierno de tener disponibles estos kits a nivel, por supuesto, nacional. Vamos a conversar de esto que ustedes están viendo en imágenes con Daniela Mendoza, ya gerente general de Bioquímica.cl, para que nos cuente también cómo llegan a este kit, porque esto también involucró un giro en lo que ustedes hacían habitualmente. Daniela, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Sí, bueno, comentarles que esto es un kit para toma de muestra. Esta muestra es la que posteriormente va al laboratorio para ser analizada. Nosotros nos dedicamos regularmente y todavía, quiero decir que no hemos parado, a la educación científica. Desarrollamos kits para las escuelas y facilitar la enseñanza de la ciencia. En paralelo, siempre hemos tenido también un laboratorio de investigación y desarrollo. Y en el 2017 partimos con una línea Genosur para dispositivos médicos. Es allí cuando, bueno, teníamos las instalaciones y aparece todo este tema de coronavirus y vemos una oportunidad para colaborar y también nosotros como empresa de reinventarnos ante la situación que se veía venir. Tú nos vas a mostrar acá este kit que tienes en la mano, en qué consiste y a ver si lo podemos también revisar. Con Samuel, abre las imágenes. Pero lo que ven en imágenes en sus casas, las personas son ya este empaque final. Es un proceso bastante largo y que nos puedes contar también lo importante, por ejemplo, de que en este kit no es necesario tener una cadena de frío para poder mantener también este examen disponible. Bueno, exactamente, lo que estamos viendo acá es la primera parte de la fabricación del kit. Los muchachos están acá haciendo lo que es el estuche y la bolsa de transporte, etiquetando la bolsa de transporte que indica que esto es una muestra microbiológica. Acá va a ir posteriormente la muestra que se toma al laboratorio. Indica también que el transporte es a temperatura ambiente. Bueno, también en el lado de atrás, donde no están viendo todavía, ahí está el laboratorio donde estamos haciendo el llenado de los tubos en esterilización. Vamos a hacer el laboratorio para que les mostremos, porque claro, tiene que llevar también, tú nos decías, un reactivo para poder así, por supuesto, realizar este examen. Sí, acá. Sí, el laboratorio. Bueno, acá nosotros estamos haciendo todo lo que es el llenado de tubos. Por acá. Entonces, bueno, este reactivo es muy importante, es de lo que agrega más valor al kit que nosotros tenemos, porque es un reactivo de biología molecular especializado para el transporte. Este reactivo permite tres beneficios que son muy importantes. Beneficio sanitario, porque inactiva el virus, quiere decir que ya no es un riesgo para las personas que van a manipular la muestra. También beneficios analíticos, porque preserva el material genético del virus. Y beneficio logístico, que es el que venimos hablando, que es muy importante, ya que no necesita cadena de frío, sino que la muestra se puede tomar y se almacena a temperatura ambiente, mientras espera ser analizada en el laboratorio. Se va a preguntar Priscila, del estudio Daniela. Sí. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy interesante lo que tú nos estás relatando. Pero ahora, en términos simples, ¿cómo una persona puede acceder a este kit? Y además, si está certificado. Priscila, sí, mira, nosotros, el kit no se vende al detalle, por decirlo así, nosotros estamos entregando los kits al Ministerio de Salud, a través de sus diferentes servicios de salud. Ellos allí están tomando las muestras, ya sea en sus respectivos lugares o también con campañas que tienen a domicilio. Eso, bueno, contarte respecto a nuestras certificaciones, nosotros estamos registrados ante el ISP, también contamos con la certificación internacional para dispositivos médicos ISO 13485, y por otro lado, el reactivo que nosotros utilizamos está registrado en la FDA de los Estados Unidos. Yo te preguntaba, porque sabemos que hay una carrera importante por lo que tiene que ver con los insumos, si es que van a estar disponibles o ustedes tienen un stock suficiente, para, por supuesto, poder seguir respondiendo a estas peticiones de tantos exámenes que entendemos no solo son en Chile. Sí, exactamente. Hay una carrera importante por los insumos, ha sido un trabajo difícil, hay que adelantarse bastante porque todos los países están necesitando el mismo tipo de cosas, tórulas, tubos, por ejemplo. Así que, bueno, nosotros tenemos todo un equipo de adquisiciones que está trabajando fuertemente en que podamos adelantar las importaciones para no tener quiebres de stock y poder ir respondiendo al país según la demanda que tenemos. Así que sí, ha sido intenso, pero hasta ahora estamos bastante abastecidos para garantizar la entrega de bastantes kits en adelante, según lo comprometido que tenemos con el Ministerio de Salud. Lo conversábamos, Daniel, la idea es descentralizar también este examen, poder llevarlo quizás a lugares evitando las aglomeraciones, eso es importante, tú nos decías, porque no es necesario hacerlo quizás en un lugar, lo que conversábamos, con cadena de frío, con ciertas condiciones, se puede llevar, por ejemplo, a una casa. Exactamente, la idea y este kit nace con el objetivo justamente de descentralizar la toma de la muestra. Este kit, al tener esta cualidad de que no requiere cadena de frío, permite y ha permitido inclusive estrategias del Ministerio que han ido a tomar muestras a la cárcel, también a domicilio, donde personas que tienen alguna movilidad reducida. También, bueno, Chile es un país muy extenso y a veces el laboratorio más cercano de una ciudad está más de cuatro o cinco horas. Entonces, esto viene a ser un plus, una gran ayuda en la logística. Imagínate que toda una logística de cadena de frío se vea afectada, justamente el costo que eso tiene en las personas que participaron, en los insumos, en el análisis, en la toma misma, es mucho. Entonces, nosotros con este kit estamos justamente quitando de en medio toda esa dificultad logística y facilitando la gestión. Perfecto. Daniela Mendoza, entonces, gerente general de bioquímica.cl. Le agradecemos y nos despedimos mostrándoles esta imagen de cómo hasta ahora trabaja, al primer turno, por supuesto, a toda la máquina, para así poder seguir garantizando la toma de estos exámenes, Priscila. Muy importante, además, el trabajo que ahí están realizando. Muchas gracias, Daniela. Gracias también a todo el entrevista. Buenos días. Buenos días.